Hola, mi nombre es Lorena Rojas, espero nos encuentren bastante bien. El día de hoy haremos el resumen de los acontecimientos más importantes de la semana a través de este su canal, AKGT Noticias. Así que sin más que decirles, ¡comencemos! Y comenzamos con el municipio de Amozoc. El gobierno municipal que preside el alcalde Mario de la Rosa Romero te invita a la primera gran carrera neón, que se llevará a cabo el día 11 de febrero a las 8 y media AM. Cuenta con cuatro categorías. La primera es la lucha contra el cáncer. Se pueden inscribir parejas, personas que padezcan de esta enfermedad o quien se solidarice con esta causa. La segunda categoría se une para correr por las personas con discapacidad y con ellas mismas. La tercera para erradicar la violencia contra la mujer. Se pueden inscribir los niños, adolescentes, mujeres y personas que se solidaricen de igual forma con esta causa. Y la cuarta, por amor sin violencia. En esta hacemos mención de la importancia de la amistad, del compañerismo y empatía. Aquí se pueden inscribir amigos, jóvenes de secundaria y bachillerato. Por otra parte, sabemos la importancia del alumbrado público. Es por eso que por instrucciones del presidente municipal Mario de la Rosa Romero, el Departamento de Alumbrado Público realizó la reparación de luminarias, colocando alarmas vecinales e instalación de nuevas lámparas en las colonias de Casa Blanca, Barrio San Miguel, Barrio Santo Ángel, Barrio La Preciosa y Barrio de Tepalcayuca. Hasta el momento son las únicas colonias. Sin embargo, tal como mencionan en la página oficial de su ayuntamiento, en próximas jornadas se planea alumbrar más lugares. Por otro lado, la organización de Coacolandia, Santuario para Equinos Rescatados, de maltrato y abandono, realizó un post en Facebook donde mencionaba Esto también es maltrato. Estos ponis se van moviendo de feria en feria, por lo cual nos ha sido muy difícil cuadrar un decomiso. Trabajan todo el día girando hacia un círculo sin agua y cargando niños con mucho peso. Más grande es que el peso de este mismo animal. Urge un rescate a estos ponis, que son explotados en la feria de Chachapa en Amozoc. Actualmente en Tepatlasco se dieron entrega de sanitarios para el beneficio de los niños y niñas de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, turno vespertino. El presidente municipal, René Ramírez, y su esposa, Ormiz Arellano, informó que de esta manera se cubren las necesidades sanitarias para dicha institución. De igual forma, solicitamos ayuda de nuestros espectadores para localizar al joven Maximiliano Flores Díaz. Por favor, si usted sabe de alguna información de él, comuniques al teléfono 2226-65-8163. Si lo llegas a ver o a saber algo de su paradero, por favor comunícate al teléfono. Estaremos dejando el otro teléfono en pantalla. Y es que en Tepeaca, en conjunto con la Policía Estatal y Secretaría de Seguridad Ciudadana, se realizan recorridos en las comunidades y puntos clave del municipio, a fin de resguardar la integridad de las familias y disminuir la incidencia delictiva. Si tienes una emergencia y eres de Tepeaca, puedes comunicarte a los números del CERI las 24 horas, los 365 días del año. Les dejamos los números en pantalla. De igual forma, el gobierno de Tepeaca te invita a la primera Feria Agroindustrial 2023, que se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de febrero, en el marco de la Feria de la Comunidad de la Candelaria Purificación. Contarán con descuentos en productos, capacitaciones, demostraciones de maquinaria agroindustrial y juegos, entre muchas otras sorpresas. La entrada es gratis. Si deseas participar, puedes comunicarte a los siguientes números que te dejo en pantalla. De lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m. Ahora vamos con la cajete. El día 26 de enero, en la Junta Auxiliar de San Agustín, flasco, vecinos de la zona hallaron un cuerpo masculino, de alrededor de 30 años de edad, maniatado de pies y manos, envuelto en una bolsa negra. En los pies de esta persona se encontró una cartulina con el mensaje que decía lo siguiente, Esto le va a pasar a quien siga robando en el transporte en la federal o pista. Ahora en las buenas noticias para San Agustín, flasco, el día 18 de febrero se llevará a cabo el primer encuentro regional de carnaval en esta localidad, con el fin de dar a conocer el carnaval como un tesoro de la cultura poblana, a las 3 p.m. en la explanada ubicada en la avenida Adolfo López Mateos, a un costado de la terminal de la ruta 67. En la cabecera municipal de Acajete, el H. Ayuntamiento publicó en las redes sociales que habrá una jornada de vacunación contra la influenza el día 3 de febrero de 9 a.m. a 2 p.m. en la presidencia municipal. Solo necesitas llevar tu cartilla de vacunación, la copia de tu CURV o INE. Se les recuerda portar playeras de manga corta para facilitar la aplicación de la vacuna. El gobierno municipal sigue trabajando en obras que satisfagan las necesidades de sus habitantes y contribuyan a su bienestar. En la comunidad de Santa Isabel, el presidente David Meléndez López, acompañado de regidores y presidente auxiliar, dio por iniciada la ampliación de drenaje sanitario de la calle 5 de Mayo. Si padeces alguna enfermedad de las que se enlistan a continuación, te invitamos a asistir a la jornada quirúrgica Bienestar de Urología. Regístrate en la Oficina de Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, ubicada en el Complejo de Seguridad, Carretera Nacional con esquina 10 Norte, Barrio San Juan. Tienes hasta el 3 de febrero para registrarte de 10 a 15 horas. Nos estaremos viendo la siguiente semana en este su canal, a cajete noticias. Si usted se entera primero, no duden en hacérmelo saber en mis redes sociales. Hasta entonces, yo soy Lorena Rojas y estamos informando. Que tenga un excelente día. Hasta luego.